Hola, hola amigos, amantes de la aviación y de todo lo que huele, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pista a la Vista. Bueno, como pueden ver, estamos sobrevolando el Valle del Cauca. Estamos haciendo la aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. Bueno, queda muy cerca a Palmira, entre Palmira y Cali. Aquí está este aeropuerto entre las dos cordilleras, entre la occidental y la central. Es un aeropuerto por la excelencia como alterno de Bogotá y Medellín. Por sus condiciones, pues siempre mantiene con buenas condiciones de clima en su mayoría del tiempo. Y la aproximación, pues es muy cómoda viniendo desde el norte o desde el sur. Pues está en un valle bastante amplio, así que lo hace un aeropuerto muy cómodo. Aquí estamos haciendo una aproximación visual, estamos haciendo el básico para la pista a 02. Estamos ahora en descenso. Es una pista bastante larga. Ahí podemos ver imágenes de nuestro amigo 360 Aviation. Son unos spoilers que están aquí en la ciudad de Cali y toman unas imágenes perfectas de los aviones. Entonces, por ahí pueden visitar su canal. Así que bueno, estamos aproximando aquí a la ciudad, a la pista de Cali. A la pista 02. Es una pista que tiene 3.000 metros. Lo que la hace, pues, una pista demasiado cómoda. Aquí ya hemos hecho, pues, todas las listas de chequeo. Y ya estamos con el tren abajo y listos para aterrizar. Haciendo solo los últimos pasos para nuestro aterrizaje. Así que los dejo con estas bonitas imágenes. Ahí estamos poniendo los pasos adelante. Que es como, como en primerar, como especie de primerar el avión. para tener más agarre de aire en caso de una aproximación fallida y volver al aire. En otros videos voy a explicarle un poco más de esto. Bueno, y como lo escucharon. Ya estamos autorizados a aterrizar. Y ahí estamos viendo la imagen desde afuera de este mismo aterrizaje. Lo que estamos haciendo es disminuyendo potencia, matando velocidad, subiendo un poco la nariz para romper el planeo. Y así caer suavemente para tocar con las ruedas principales y posterior las de nariz. Una vez aterrizados, pues lo que hacemos es mantener el eje de la pista. Ya la cabrilla pasa a un segundo plano. Ya nuestro control principal es con los pedales de izquierda a derecha. Y así mantener pues el eje de la pista. Los pedales tienen control sobre la superficie que está atrás en la cola, timón de dirección y las ruedas.